Qué fácil es decir lo que no se hace Qué fácil es escribir lo que no vives Qué fácil expresar lo que no sientes en realidad Es fácil tirar la primera piedra si no estás en su lugar Yo solo quiero ser instrumento vivo de tu reino Yo no quiero ser otra voz incoherente de tu reino Yo no quiero profesar lo que no vivo Ser esclavo de todos mis pensamientos Yo no quiero ser prisionero de mis propios sentimientos Quiero dejarme guiar Quiero aprender a escuchar tu voz Un mundo aparentemente errado Donde lo malo es bueno y lo bueno es malo Donde el amor parece haberse enfriado Donde han intentado tergiversar la verdad Yo solo quiero ser el instrumento vivo de tu reino Yo no quiero ser otra voz incoherente de tu reino Yo no quiero profesar lo que no vivo Ser esclavo de todos mis pensamientos Yo no quiero ser prisionero de mis propios sentimientos Quiero dejarme guiar Quiero aprender a escuchar Aunque mi carne grite Y mi alma intente callar lo que tú dices Aunque el mundo intente contradecirte Voy a seguirte Voy a seguirte Yo voy a seguirte Voy a seguirte Porque te haces fuerte en mi debilidad Ahora puedo cantar Ahora puedo cantar Libertad Ahora puedo cantar Ahora puedo cantar Libertad Semper Seguido derivante De estas Digni Pero Emprend Nixon Z 18